Pues vamos a por ello, como siempre. Un poco bajo esto. Un poco bajo esto. Esta mañana destacaríamos varias partes. En primer lugar, un primer bloque de mejora de residencias de personas mayores para la implantación del modelo de atención centrado en la persona. Estamos hablando de una inversión de 33 millones de euros. 33 millones de euros para la mejora de las residencias de personas mayores y para la implantación de este modelo que es referencia dentro del contexto nacional. Incluimos ahí tres acuerdos. Un acuerdo por un importe de 18,5 millones de euros para la gestión del servicio y las obras para implantar las unidades de convivencia en la residencia Virgen de las Viñas en Aranda de Duero. En otro lugar, Burgos, se van a implantar seis unidades de convivencia residenciales y otras tres para el centro de día, además de la adjudicación del servicio. Esta actuación se marca dentro del programa de transformación del sistema de cuidados de Castilla y León. El importe incluye tanto la licitación de la gestión del centro como la implantación de estas seis unidades y tres de convivencia diurna y la ampliación de la sala común que se va a crear en otras dos nuevas. Tienen ustedes toda la documentación sobre esta actuación. Asimismo, 13,8 millones de euros para la remodelación y la gestión de la residencia Virgen del Rivero en San Esteban del Gormaz, Soria. En San Esteban del Gormaz, Soria, se habla de un presupuesto de licitación, como les digo, de 13,8 millones de euros para la prestación del centro residencial como la remodelación de las instalaciones que va a contar con nuevos espacios para residentes que serán además más seguras. Es una inversión muy importante en la provincia de Soria, en esta residencia que cuenta actualmente con 90 personas y un centro destinado a estancias de urnas con total de 10 plazas. Incluye una inversión de casi medio millón de euros para diversas actuaciones de mejoras de instalaciones y tienen también todas las referencias sobre qué se va a invertir en San Esteban del Gormaz, Soria, en relación con esta cuestión. Y, finalmente, 750.000 euros para actualizar la estructura y los materiales aislantes de la nueva residencia de Zamora, con las nuevas estructuras y los nuevos materiales más resistentes aún para el fuego. En total, como les digo, actuaciones en Aranda de Duero, Burgos, en San Esteban del Gormaz, Soria y en Zamora. Un segundo bloque es el que tiene que ver con el impulso de los sectores productivos, la I+, de Masí y diversas actuaciones en favor del emprendimiento, autónomos, pymes y mid-caps. Son 20 millones de euros en total. De esos 20 millones de euros hay varios expedientes. Un primero que son 8,4 millones de euros para la declaración de especial interés de diversos planes de I+, de Masí, de carácter empresarial y para ayudas de I+, de Masí a tres grandes empresas de Castilla y León. La primera es Horse. Horse es una empresa que se dedica, como saben ustedes, Horse Powertrain, a la fabricación de motores. Es una de las más relevantes a nivel mundial y está participada a partes iguales por la empresa Renault y por la empresa Gili. Se ha aprobado una subvención de más de 6 millones de euros para el desarrollo de estos programas de inversión por parte de la empresa, que incluye seis grandes actividades. Un proceso de fundición para alta presión, la digitalización para la transición energética, el desarrollo de nuevas soluciones basadas en la visión artificial, la inteligencia artificial, los procesos para el desarrollo de piezas del vehículo electrificado, las tecnologías del combustión de hidrógeno y las nuevas aleaciones para el vehículo eléctrico. En laboratorio SIVA, en León, la subvención es 1,5 millones de euros para este plan estratégico, que va a permitir llevar a cabo tres grandes proyectos, incluida la investigación en una nueva vacuna inactivada contra patágenos del porcino, un nuevo bioterapéutico también para el sector porcino y nuevos productos inmunológicos para animales de compañía. Tienen ustedes también toda la información sobre este asunto en relación con esta empresa. Y, finalmente, relativo a Telefil, estamos hablando de casi 800.000 euros de subvención para ese plan estratégico en dos grandes líneas, que es el que tiene que ver con la inteligencia artificial confiable y los espacios de datos. 5 millones de euros para facilitar préstamos avalados a capital circulante y emprendedores autónomos, pymes, mid-caps y favorecer la inversión en el mundo rural de Castilla y León. Es a través de Iberaval. La aportación de la Junta de Castilla son 5 millones de euros que vienen a reducir los tipos de interés de estos créditos. Y esperamos dar créditos a 450 empresas por un importe de 80 millones de euros en relación con las actividades que tienen ustedes en toda la documentación, que es bastante extensa y que no paso a detallar, pero incluye emprendimiento, mundo rural, expansión de empresas, capital circulante y más de masí, comercio exterior, eficiencia energética o digitalización. Y señalarles que incrementamos en un 30% las ayudas a la contratación para desempleados para realizar trabajos forestales a través de las diputaciones. Y a esto se destinan 6,5 millones de euros. Incluyen las nueve diputaciones provinciales y también el Consejo Comarcal del Bierzo va a permitir la contratación de cuadrillas forestales. Y tiene un doble objetivo, crear empleo en el mundo rural, 6,5 millones de euros para esta creación de empleo y también que este empleo sea útil en todo lo que tiene que ver la limpieza perimetral de todo lo que son las actividades y las zonas urbanas para proteger contra posibles incendios y también para mejorar el entorno natural. Tienen ustedes todo el detalle de estas inversiones y lo que corresponde a cada una de las diputaciones provinciales, incluido el Consejo Comarcal del Bierzo, hasta superar esos 6,5 millones de euros que les señalaba inicialmente. Un siguiente bloque es el que regula el procedimiento que hemos acordado hoy en la mañana del Consejo de Gobierno para agilizar la contratación de la asistencia a los afectados en la Dana de Valencia, donde este acuerdo establece el procedimiento de realización de estas obras, adquisición de bienes y prestación de servicios, cómo se tiene que realizar y cómo se regula en este caso la actividad en situación de emergencia. Se trata de actuar como estamos haciéndolo en el menor tiempo posible. Y les informamos asimismo de que actualmente el operativo que ya está prestando servicios por parte de Castilla y León en esa zona asciende a 329 personas y 190 vehículos. Tienen ustedes el detalle bastante preciso de cuáles son todas las adaptaciones, cuáles son los medios, qué pone la Junta y qué pone cada una de las consejerías en sus distintas actividades, que va desde el personal y vehículos de emergencia, las actividades relativas a las infraestructuras, las emergencias sanitarias, el personal de medio ambiente o el material adicional, contando además y agradecemos mucho el papel de corporaciones locales, tanto ayuntamientos como diputaciones provinciales, con sus medios, sumándose a este operativo de nuestra comunidad autónoma. Creo que estamos demostrando que Castilla y León es una comunidad solidaria, que está actuando con eficacia y así se está apreciando, creo yo, en el territorio, donde todo el operativo de Castilla y León y la coordinación está resultando eficaz. Hemos actuado, saben ustedes, en un primer municipio que es Aldaya, con resultados ciertamente positivos y queremos ahora extender esta actuación a algún municipio adicional que también está sufriendo de forma muy importante esta situación, como es el caso de Baiporta. En el ámbito de la Consejería de Presidencia, 300.000 euros para dar visibilidad a las características de Castilla y León y retener talento y atraer talento y favorecer la actividad económica de nuestra comunidad. Incluye el apoyo individual, aseguramiento dirigido fundamentalmente a la actividad del mundo de las empresas. 150.000 euros para el funcionamiento de los centros de innovación social que están ubicadas en la zona de La Raya, en Portugal, en las zonas rurales. Damos 75.000 euros a los ayuntamientos de Ciudad Rodrigo, Puebla de Sanabria y La Bañeza y 75.000 euros a las diputaciones provinciales para actuar en ese mismo ámbito territorial. 38.500 euros para mejorar las condiciones y accesibilidad de las casas regionales. Esto nos va a permitir actuar en dos casas regionales. Por un lado, en la Casa de Castilla y León, en Zaragoza, y por otro, en la Casa de Castilla y León, en Mar del Plata, Argentina. Tiene usted los datos de las actuaciones en cada una de esas dos localidades tan relevantes. 3,9 millones de euros para la labor de los agentes económicos y sociales de Castilla y León en el ámbito del diálogo social. Se trata de favorecer su participación institucional de acuerdo con la normativa vigente. 900.000 euros para garantizar el funcionamiento del Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León, SERLA. Es un servicio gratuito de resolución de conflictos laborales que funciona a nuestro juicio eficazmente y en lo que va de año 2024, entre el 1 de enero y el 31 de octubre, ha mediado ya en un total de 292 conflictos colectivos, lo que refleja claramente la importancia de esta Fundación Pública de Castilla y León. Se aprueba el decreto que regula los aspectos de control metrológico, competencia de la comunidad. La competencia, una parte es del Estado, pero lo que es de competencia autonómica lo desarrollamos aquí en toda la normativa. Es una herramienta esencial para mantener el orden y la confianza en las transacciones comerciales, todo lo que tiene que ver con la metrología. No confundir con meteorología en este momento. Estamos hablando de mediciones y pesas. Autorizada una subvención de 218.000 euros destinada a la Universidad de Burgos para el desarrollo industrial de los drones. Se dota el laboratorio de la Unidad de Investigación Conjunta de Tecnología de Drones y va a permitir contar con los equipos necesarios para que este laboratorio sea un espacio de referencia nacional y europeo en materia de formación, transferencia del conocimiento y dinamización industrial en el área de drones. Se restauran los espacios mineros de Torre del Bierzo en León con una inversión de más de un millón de euros. Es una restauración ambiental de los espacios mineros existentes en esta localidad y se financia con fondos Next Generation, incluye la retirada y retranqueo de escombros, el control de erosión y sedimentación, la descripción y demolición de infraestructuras y edificaciones mineras abandonadas y la regeneración mediante siembras e hidrosiembras. 690.000 euros para ampliar las estaciones de depuración de aguas residuales en las localidades Antibaño de La Peña, en Palencia. Son fondos Next Generation, se amplia y mejora la estación de todas las localidades ubicadas en este municipio que están referidas en la documentación que les entregamos. No paso a detallar todas ellas, pero lo tienen ustedes a su disposición. Bueno, se autoriza por 245.000 euros la demolición del cargadero de la antigua mercantil Antracitas de Besande en el municipio de Belilla del río Carrión, Palencia, también a través de fondos europeos. Es la restauración de la vida al minero, es la demolición del cargadero, la retirada de escombros y rellenado de huecos, la plantación de especies y principalmente leñosas y la siembra y de osiombra de especies herbáceas y arbustivas. 1,5 millones de euros para el desarrollo de los acuerdos del diálogo social que hemos firmado en materia de transición justa y de desarrollo de la política social de vivienda. Estamos hablando de 900.000 euros para financiar las actuaciones incluidas en el acuerdo de transición justa y 600.000 euros para financiar las actuaciones enmarcadas en el acuerdo sobre política de vivienda. 2 millones de euros para ayudas directas para los 957 explotaciones ganaderas afectadas por la enfermedad hemorrágica epizootica en este año 2024. Recordarán ustedes que habíamos destinado ya casi 15 millones de euros. Ahora añadimos 2 millones de euros más para completar el periodo de este ejercicio 2024 que abarcará hasta el 16 de octubre en esta tercera convocatoria total 17 millones de euros destinados por la Junta de Castilla y León. El destino es el mismo que en ejercicios anteriores que comenzó el año pasado esta iniciativa e incluye una cantidad por explotación afectada y una cantidad por cabeza de ganado afectada con el importe que tienen ustedes aquí en la documentación. La subvención se entenderá efectiva si el beneficiario no la rechaza expresamente en el plazo de días siguientes de la publicación en el boletín. Por tanto, para facilitar todo publicamos en el boletín la relación de beneficiarios y salvo que alguien lo rechace es beneficiario de la misma y se le pagará. Insisto, ya vamos 17 millones de euros en una lucha contra una enfermedad que no hubiera sido competencia de la Junta de Castilla y León pero que nosotros no dejamos a nadie sin atender a pesar de que no lo haya hecho el Gobierno o que el Gobierno haya puesto menos cantidad para toda España de la que nosotros tan solo hayamos puesto para una única comunidad autónoma como es Castilla y León. Se contrata por dos años la manutención diaria del personal de urgencias de primaria y emergencia de SACIL. El importe son 23 millones y medio y tienen ustedes quienes son todos los beneficiarios de estas actuaciones. Los turnos de urgencia, los equipos de atención primaria, los puntos de atención continuada, los servicios de urgencia de atención primaria, el personal MIR y EIR y el personal de emergencias sanitarias de Castilla y León. 4,5 millones de euros para la Oficina de Seguridad de la Información del SACIL. Va a actuar como órgano asesor centralizador en esta materia y serán 26.000 los puestos informáticos dentro del SACIL que se prestan a través de 1.500 centros sanitarios que tiene la comunidad autónoma. 225.000 euros para avanzar en la unidad de satélite de radioterapia en el Bierzo con la redacción del proyecto básico y la ejecución. El importe de este proyecto básico y de ejecución ascienda a 225.000 euros. Incluye la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud para construir la unidad de radioterapia. Son 684 metros cuadrados y tienen ustedes toda la documentación al respecto. Esto nos permitirá contemplar las unidades de radioterapia en todas las áreas de salud de Castilla y León. Ya teníamos unas cuantas, lo pusimos en Ávila. Saben ustedes que están avanzados los proyectos en Soria y en Palencia y, lógicamente, lo que tiene que ver con Segovia y el Bierzo, pues actuaciones como esta lo ponen, lógicamente, en pleno avance para su desarrollo. 800.000 euros para el mantenimiento integral de la tecnología PET en Salamanca. Incluye todo el sistema relativo al PECTAC y al SPECTAC necesario para elementos críticos de equipos y necesidad de garantizar disponibilidad permanente todo el tiempo. 260.000 euros para desplegar la gestión quirúrgica integral del complejo de Zamora, el programa Cirus, y de esta forma la aplicación tiene por objeto minimizar las interrupciones y cancelaciones programadas y maximizar el rendimiento de los quirófanos. Tienen ustedes toda la documentación, como les he dicho. 219.000 euros para el Hospital de Segovia con un nuevo ecógrafo quirúrgico para biopsias. Es un nuevo equipo de alta resolución multifuncional que se va a destinar a realizar ecografías prostáticas, diagnósticas y de asistencia en el quirófano. 300.000 euros para las 27 sedes presenciales y 15 online del programa universitario de la experiencia durante este curso. Está destinado a todas estas áreas y el objetivo es difundir la cultura y el conocimiento entre las personas mayores, así como fomentar un envejecimiento activo. En este curso, 23-24, estuvieron matriculados 5.545 personas, que son 757 más que en el año anterior, un 16% más, lo que refleja el interés de la población mayor por esta actividad que tiene que ver con la cultura, también con la educación, también con el envejecimiento activo. 456.000 euros para ampliar tres aulas y espacios de apoyo en un centro colegio rural agrupado, en este caso maestro Emilio Alonso en Arazadinos León. La intervención consistirá en la construcción de un nuevo edificio que se unirá al ya existente. Tienen ustedes toda la documentación y significar el volumen de inversiones que se realiza por la Junta de Castilla y León en infraestructuras educativas, que son 33 millones de euros. Se va a desarrollar un proyecto europeo para la transformación digital en la gestión del patrimonio cultural, que va a contar con una inversión de 16 millones de euros. La Junta de Castilla ha ganado cuatro proyectos europeos dentro del programa Ritech, la comunidad que más, y de ellos lideramos tres. Este es uno de los que lideramos y ahí son partícipes en calidad de colaboradores las comunidades de Aragón y de Galicia. El importe total son 16 millones de euros. El liderazgo de las tres comunidades autónomas le corresponde a Castilla y León y es coordinar el proyecto Red de Conocimiento del Patrimonio, que tiene que ver con la digitalización y se financia también con estos fondos europeos de la nueva generación. Tienen ustedes también toda la documentación. 60.000 euros para participar en competiciones europeas de la selección española masculina de rugby. Son gastos de concentración de la selección para asistencia a otras competiciones o partidos celebrados durante el año 2024. 36.000 euros para el desarrollo de la plataforma Sportfil en 2024. Es una plataforma que va a permitir la digitalización y la televisión, la carta, radio, podcast y diario digital o media de todas las federaciones deportivas sin exclusión. Y, por último, el complejo minero industrial de la recuelga en Páramo del Sil León es declarado bien de interés cultural con categoría de conjunto etnológico. Forma parte del patrimonio minero industrial y, en concreto, son tres los elementos señalados en este conjunto, los lavaderos, las edificaciones asociadas de Antracitas de Favero y de Victoriano González y el caballete y restos del cable aéreo que unen la estación del Grupo Santa Cruz. Estos son los principales asuntos del Consejo de Gobierno. Tienen ustedes la documentación y no he querido, en consecuencia, ir a mucho más detalle porque está a su disposición. Una última cuestión antes de cederles la palabra y que es una noticia también que hemos valorado en el Consejo de Gobierno esta misma mañana, que son los datos del índice de producción industrial que hemos conocido. Castilla y León es la primera comunidad autónoma de España en lo que llevamos de año en crecimiento del índice de producción industrial, acumulando a lo que llevábamos del año anterior. Una comunidad industrializada como Castilla y León lidera la producción industrial. En lo que va del año, el crecimiento de España es el 0,1%, en Castilla y León 4,8%, es decir, 48 veces más en Castilla y León que en el conjunto de España. Y esto tiene que ver también con los datos que ayer publicó la AIREF, que significaba que Castilla y León este año 2024, a su juicio, podría ser la tercera comunidad autónoma de España con mayor crecimiento de su producto interior bruto, a lo cual, sin lugar a dudas, está contribuyendo, como hemos dicho en otras ocasiones, tanto el sector industrial como las exportaciones, como el buen comportamiento en esta ocasión del año agrícola. Y sin más, y pidiendo disculpas también por el ritmo, pero he ocupado casi media hora, pues estoy a la espera de sus preguntas sobre estos asuntos o sobre cualquier otro que pueda resultar de su interés y que me esté en mi conocimiento el poderlo responder. Sí, consejero, buenas tardes. No sé si nos podría puntualizar las cuestiones de los acuerdos de hoy. En primer lugar, ha comentado que los medios que se están destinando en Aldaya, no sé si está ya confirmado que van a colaborar también en las labores de limpieza y recuperación de Paiporta. Y, en segundo lugar, en el acuerdo del SERLA, el periodo comprendido que viene en la nota de prensa apunta que es entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024. Es decir, un mes y medio más. No sé qué pasaría a partir del 1 de enero de 2025. Y luego, con respecto a la aprobación ayer del techo de gasto, si ya se han hablado hoy en el Consejo y tienen marcado algún calendario para hablar con los grupos de cara a llegar a esos acuerdos de cara al presupuesto. Gracias. Pues, gracias a ustedes. Un momento, que tengo aquí justo un dato para consultar. Sí. Efectivamente, en relación con la primera de las preguntas, el operativo de Castilla y León, que está desplegado y que está incorporado o constituido por un total de 329 personas, es un operativo que está resultando eficaz. Yo creo que allí en el territorio se está valorando. Desde aquí quiero tener un reconocimiento especial y un agradecimiento a todas las personas que forman parte del operativo. Castilla y León está demostrando ser una comunidad solidaria y es especialmente solidaria por parte de las personas que están allí desarrollando estas tareas, que es muy amplio desde el punto de vista multidisciplinar, porque son tareas que tienen que ver con protección civil, con liberación de infraestructuras para su utilización, con aspectos sanitarios en el territorio, los bomberos en todas las labores que pueden tener de ayuda a todo el procedimiento que está encima de la mesa. Y, por tanto, desde aquí agradecemos a todas las personas y agradecemos a las corporaciones locales, quienes, además de la Junta de Castilla y León, están colaborando en el proyecto que supone Castilla y León en apoyo solidario a esta actividad. Efectivamente, nuestra tarea en Aldaya está llegando ya a su fin. Hemos trabajado intensamente estos días y creo que las personas que han estado allí merecen un reconocimiento y también los habitantes de Aldaya lo están haciendo públicamente y ustedes, como medios de comunicación, también lo han recogido. Y es oportuno que podamos redirigir al menos una parte de este operativo a espacios donde ya actúan otros operativos y donde también el de Castilla y León pueda prestar atención. Y es el caso de Paiporta, con lo cual, ante su pregunta, le confirmo que, efectivamente, una vez que vamos concluyendo las tareas de primera presencia que podíamos tener en este momento en Aldaya, nuestra idea es incorporar parte de los efectivos a Paiporta para desarrollar estas tareas. Cuando digo primera actividad, esto es todo lo que tiene que ver con protección civil, infraestructuras, aspectos sanitarios, bomberos, etcétera. Pero hay una segunda parte muy inmediata que está siendo ya desarrollada, que es todo lo que tiene que ver con la dotación de material, alimentos y artículos de primera necesidad en el territorio, pero también más en el medio plazo, porque como el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández de Mañueco, ha señalado, nosotros vamos a colaborar también luego en la recuperación del territorio en lo que pueda ser oportuno y, por tanto, habrá labores en un segundo momento, ya no las de emergencia, y que tengan que ver, lógicamente, con la recuperación de gran parte de las infraestructuras que han podido ser dañadas y que, sin dudas, también otras comunidades y otras más se podrán plantear sumarse a este proyecto que hemos impulsado e iniciado desde Castilla y León. Pregunta por el SERLA. Efectivamente, las cantidades de las que estamos hablando hoy corresponden al año 2024. En el año 2025, nuestra idea también es otorgar una subvención a la Fundación SERLA. En el anteproyecto de presupuestos de la comunidad de Castilla y León para el año 2025, viene ya una dotación a ese efecto y, por tanto, la llevaremos a cabo. Ese es nuestro deseo. Lo que hacemos ahora es dar cumplimiento a todo el año 2024 y haremos efectivo los apoyos del año 2025 cuando llegue el año 2025. Y si ustedes consultan el anteproyecto de presupuestos de la comunidad para el año 2025, que está a su disposición, pues verán que hay una dotación para el SERLA para que pueda seguir funcionando. La última cuestión, ¿qué valoración hemos hecho en el Consejo de Gobierno sobre el debate de ayer del techo de gasto? Pues, en primer lugar, yo creo que hay que celebrar, por parte de Castilla y León, que se aprobara ese techo de gasto en las Cortes de Castilla y León. Fue un buen día para nuestra comunidad, un importante acuerdo para esta tierra. Eso refleja que, a pesar de las dificultades que siempre tiene gobernar en minoría y a pesar también de las dificultades que algunos grupos políticos puedan tener y que ustedes conocen, también somos capaces de llegar a acuerdos, de llegar a pactos de comunidad y de aprobar este techo de gasto. Esto es lo que hemos hecho y esto es algo ciertamente relevante de poner en este momento de manifiesto. El diálogo todo lo puede, cuando hay voluntad de acordar, cuando hay voluntad de aprobar algo, cuando hay esa voluntad, me parece a mí que es algo muy importante desde el punto de vista del diálogo. Esto refleja una cosa muy importante, que el Gobierno de Castilla y León, aunque esté en solitario y aunque no tenga una mayoría absoluta parlamentaria para poder gobernar, es un Gobierno que puede llegar a acuerdos y es un Gobierno que funciona y que gestiona. Lo hemos visto en el día de hoy, ven ustedes una cantidad muy relevante de acuerdos en ámbitos muy distintos, que tienen que ver con la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla y León, con el crecimiento económico, el impacto que tiene también sobre la evolución del índice de producción industrial. Lo vimos ayer con el acuerdo parlamentario en torno al límite de gasto no financiero de la comunidad y lo hemos visto en días previos cuando hemos tenido acuerdos en Castilla y León en el ámbito del diálogo social, por poner tan solo algunos ejemplos, que tienen reflejo y su cumplimiento en el Consejo de Gobierno de hoy. Por tanto, nosotros cumplimos los acuerdos. Creo que es muy positivo empezar poniendo de manifiesto este hecho, que tener un Gobierno en minoría, tener un Gobierno sin mayoría absoluta en el Parlamento de Castilla y León, no significa que sea un Gobierno que no sea capaz de llegar a acuerdos, que no sea un Gobierno capaz de impulsar grandes pactos de comunidad. Ayer fue un gran día porque el Parlamento de Castilla y León validó el techo de gasto que habíamos presentado desde la comunidad autónoma. Esto no lo tienen hoy en día gran parte de las Administraciones en España y lo tenemos desde Castilla y León. Y, por tanto, desde aquí también queremos manifestar nuestro agradecimiento a todos los partidos políticos, grupos parlamentarios y procuradores que han hecho posible esta aprobación del techo de gasto y que supone también, en cierta medida, reconocer como punto de partida para alcanzar el acuerdo parlamentario sobre el presupuesto y el pacto presupuestario, pues el que tenemos ya encima de la mesa, un anteproyecto de presupuestos que, en cierto modo, al acompañar este techo de gastos, ha sido reconocido por las Cortes de Castilla y León como un instrumento válido de base para el diálogo. Ahora corresponde el reto entre todos de alcanzar un pacto presupuestario y tenemos ante nosotros un instrumento, que es el instrumento, que es el diálogo y en eso nos tenemos que implicar todos y lo vamos a hacer desde la Junta de Castilla y León en primera persona también. Sí, perdón. Otra pregunta sobre el Serla en la nota pone que los 900.000 euros es para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, es decir, tiene carácter retroactivo a 2023 y con esto se recuperarían entonces las cuantías que se suprimieron con el anterior consejero de Empleo, o sea, que se recuperaría la cuantía total. Esa es una de las preguntas. Y otra de las cuestiones es, dice que el reto ahora es lograr el pacto presupuestario, cuando pretenden aprobar el anteproyecto de ley, convertirlo en proyecto de ley y aprobarlo en el Consejo de Gobierno. Si hay plazo para que ese proyecto de ley pueda tramitarse y llegar a las Cortes antes de que acabe el año, o ya dan por hecha una prórroga parlamentaria. Y otra cuestión, usted zalaba el diálogo, pero precisamente fue esa la falta de... Todos los grupos de la oposición criticaron la falta de diálogo, dijeron precisamente que había habido una primera conversación en torno al techo de gasto del presupuesto, pero que no había habido más contactos, que lo aprobaban para intentar conocer ese proyecto al detalle. Nada más. Gracias. La cuantía del SERLA pregunta usted en su primera intervención. Yo creo que hoy ya podemos decir, al acabar 2024, que el SERLA nunca se cerró esta legislatura. El SERLA siguió funcionando, el SERLA siguió prestando sus servicios y, a pesar de que vimos algunas críticas, incluso por parte de alguna vicepresidenta del Gobierno de España, pidiendo la reapertura del SERLA, no se puede reabrir lo que nunca se cerró. Nosotros otorgamos una cantidad. Si hay pendiente alguna factura que la gerencia del SERLA no haya podido tramitar con carácter previo, también con efectos retroactivos lo dejamos imputar a esta subvención que hoy otorgamos, lógicamente también para funcionar y para garantizar el funcionamiento de esa entidad, que nos parece muy importante. Nosotros siempre hemos dicho lo mismo aquí, que el SERLA cumple un papel relevante, que el SERLA tiene una función que realizar y que nosotros íbamos a seguir realizando aportaciones al SERLA, aunque fuéramos la única Administración pública que lo hiciera, como es el caso que, a día de hoy, acabando 2024, seguimos siendo la única Administración pública que lo está haciendo y estamos cumpliendo aquello que dijimos, que el SERLA funcionara, que el SERLA tuviera las cantidades correspondientes de la Junta de Castilla y León y que estas cantidades también fueran coherentes con el ámbito de austeridad que yo creo que todos tenemos que tener a la hora de gestionar fondos públicos. En segundo aspecto, yo creo que no se nos ha pedido conocer el anteproyecto porque el anteproyecto es conocido, está colgado en la página web y, por tanto, cualquier ciudadano y cualquier grupo político lo puede conocer. Ahora tenemos una gran oportunidad, que es comenzar también a debatir sobre ello. ¿Cuál es nuestra idea? Nuestra idea es alcanzar un gran pacto presupuestario. Nuestra idea es, igual que hemos alcanzado un pacto sobre el límite de gasto no financiero, alcanzar un pacto presupuestario y que ese pacto presupuestario dé lugar, incluso modificando lo que es el borrador inicial del anteproyecto, el contenido del mismo para alcanzar un gran acuerdo con las fuerzas políticas, para convertirlo en proyecto de presupuestos y para llevarlo a las Cortes de Castilla y León. Esa es la idea en la que estamos trabajando y ese es el proyecto que queremos iniciar ya con carácter muy inmediato. Sabemos que es un camino que no va a ser fácil, pero, como hemos dicho en alguna ocasión, no puede ser difícil, por ello vamos a rendirnos de antemano. Muchos pensaron que no íbamos a presentar ante las Cortes de Castilla y León el anteproyecto de techo de gasto y el anteproyecto de presupuestos y lo hicimos. Muchos pensaron que no íbamos a ser capaces de aprobar el techo de gasto y fuimos capaces de aprobar el techo de gasto. Ahora tenemos otro reto encima de la mesa, que es aprobar el presupuesto de Castilla y León. Nosotros queremos alcanzar un gran pacto presupuestario, queremos alcanzarlo desde el diálogo. En política hay un instrumento que es muy importante, que es el diálogo, buscar acuerdos, escuchar la opinión de todos, ver qué podemos compartir, ver qué parte de lo que nos piden ya está en el proyecto de presupuestos, porque mucho lo podrá estar, ver qué es lo que falta, ver qué es lo que tenemos que cambiar. Hay un límite, lógicamente, que es el límite establecido por ese techo de gasto que fue aprobado. Y también hay algunas ventajas que yo quiero poner de manifiesto que tenemos en este momento para poder alcanzar este acuerdo y que no existe en otras administraciones públicas. Una ventaja es que ya tenemos aprobado un techo de gasto. En otras administraciones públicas no tienen esta ventaja y, por tanto, es un punto de partida que ya tenemos. Otro punto de partida es que tenemos un anteproyecto de presupuestos en Castilla y León, que es conocido por todos los grupos y que, en general, ha sido bien valorado por la sociedad y que sirve de base para este diálogo. Y esto no está en otros sitios. Y otro punto de partida importante es que hay voluntad de diálogo. Ayer lo vimos que hubo un acuerdo muy importante en las portas de Castilla y León. Es un acuerdo muy positivo para todo Castilla y León y un acuerdo que refleja muy claramente que un Gobierno en Castilla y León puede alcanzar acuerdos y puede gobernar para todos. Y esto es lo que estamos haciendo. Lo que hacemos hoy son muchos los acuerdos de muy distinta perspectiva que se aprueban en este Consejo de Gobierno. Lo que hemos hecho en los últimos meses desde que el Gobierno de Castilla y León está en minoría parlamentaria y lo que ocurrió ayer en las Cortes de Castilla y León donde un aspecto tan importante como ese anteproyecto de límite de gasto no financiero que sustenta el presupuesto para el próximo año fue aprobado por las Cortes de Castilla y León. Los plazos. Le hablaba de la prórroga. Le preguntaba por si da una prórroga presupuestal. Nuestra idea es con carácter inmediato poder convocar a los grupos políticos para comenzar este diálogo, para alcanzar un pacto y nuestro deseo es que el pacto se produzca cuanto antes. No depende solo de nosotros. Tenemos que acostumbrarnos a que cuando hay un Gobierno en minoría los acuerdos no dependen solo de la voluntad del Gobierno sino de la voluntad de todos. Y por tanto, todos tenemos que poner lo mejor del otro mismo sistema de la Mesa para alcanzar ese pacto presupuestario. Hola, buenos días. Tengo varias preguntas. La primera, habla de ese gran pacto. No sé si no consiguen cerrar un gran pacto. Significa que no llevarían los presupuestos a las Cortes. He hablado también de que, bueno, se puede hablar de modificar el borrador de presupuestos, de ver qué partidas que hay que no cambiar. No sé si eso significa que están abiertos a tocar partidas que han presentado ustedes para incorporar peticiones de los grupos que les apoyen. Luego, los 3,9 millones que han aprobado para patronales y sindicatos, para agentes sociales, no sé si son una partida de las que se perdió o se retiró durante la anterior etapa de boxeo en la consejería. Y ya por último, ya termino. No sé cómo valorar a la Junta o si tienen algún tipo de miedo o temor a lo que puede ocurrir con las exportaciones de Castilla y León después de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos y de esa promesa de un arancel del 10% o hasta el 20% a productos europeos y que, sobre todo, afectarían a sectores importantes para la comunidad como el motor, la agroindustria y los vinos. Muchas gracias. Pues gracias a usted. Plantea tres grandes cuestiones. La primera es el tema del presupuesto. Nuestra idea es tener este pacto presupuestario y, alcanzado este pacto presupuestario, lógicamente, tener la seguridad de su tramitación y su aprobación parlamentaria. Esto es lo que buscamos también. Yo creo que sería muy relevante poder alcanzar este pacto entre todos. El instrumento básico, ¿cuál es? Es el diálogo. Y, por tanto, a través del diálogo creo que se pueden conseguir grandes cosas. A través del diálogo en Castilla y León no estamos acostumbrados a trabajar. Este es un Gobierno que dialoga, que dialoga con la sociedad, que dialoga con los agentes del diálogo social, que dialoga con el Parlamento. Ayer la mayor parte de las proposiciones no de ley se aprobaron con un amplio consenso de todos los grupos políticos. Este es un ejemplo hoy en día dentro de España. Lo creo, sinceramente, que las Cortes de Castilla y León ayer dieron un ejemplo dentro del contexto nacional de lo que es acordar, de buscar puntos de encuentro, de buscar consensos. Esto no es fácil en otros Parlamentos autonómicos ni en el Parlamento Nacional en este momento. Y yo creo que esto demuestra que puede haber un Gobierno en minoría con la mano tendida y dialogar. Me preguntaba usted si esta voluntad de diálogo supone la posibilidad de que establezcamos alguna modificación de partidas, por supuesto. Tenemos un anteproyecto encima de la mesa y nuestra idea, lógicamente, es intentar llegar a acuerdos. En estos acuerdos, ¿qué buscamos? Pues el diálogo y el diálogo con los grupos, ver qué es lo que nos piden, ver si esto que nos piden está ya dentro del anteproyecto de presupuestos en todo o en parte, ver cómo encajarlo, ver si esto que se nos pide cómo se financia y qué hay que reducir, porque, lógicamente, lo que tenemos ahora es un límite de gasto, una cifra máxima de gasto y, por tanto, introducir nuevos gastos supone reducir partidas en otras materias. Tenemos que compartir prioridades y escuchar a todos los grupos políticos, porque algunos piensan que es más prioritaria una materia concreta que otra. Vamos a escuchar a otras partes que tienen visiones distintas y vamos con la voluntad de diálogo. Nosotros no queremos imponer como único documento lo que hemos hecho, pero sí queremos compartir ese documento encima de la mesa que creemos que, además, ha sido validado y reforzado ayer mismo a través del acuerdo parlamentario. La Junta creo que ha hecho su trabajo. Su trabajo era proponer un techo de gastos, su trabajo era poner encima de la mesa un documento que es el anteproyecto de presupuestos y nuestro trabajo es intentar canalizar ahora este gran pacto presupuestario en Castilla y León y ahora es voluntad de todos, también de la Junta de Castilla y León. cuando se está en minoría parlamentaria no vale solo con la voluntad de unas partes. Hace falta la voluntad de todos para alcanzar grandes acuerdos y, por tanto, yo llamo aquí a la voluntad de todos los grupos políticos para alcanzar este gran pacto parlamentario. Una segunda cuestión que creo que me plantea, perdón, que había dos temas más. La cantidad de 3,9 millones se corresponde, además, con la que tenemos en el presupuesto para el año 2025, con lo cual refleja claramente el compromiso presupuestario en esta materia. Es el compromiso también de financiar con una parte modesta, pero también que asegura el funcionamiento de las entidades del diálogo social y su participación institucional. Creemos que el diálogo social es muy importante y los acuerdos del diálogo social lo son. Por eso, cuando ayer mismo veían ustedes que algún grupo político hacía referencia especial a la financiación adecuada del diálogo social, vemos hoy que hay acuerdos importantes del diálogo social y seguro que algunas de las cosas que se nos han planteado están ya aquí y las podemos repasar, nos podemos sentar, por eso es bueno que nos podamos compartir estas ideas. Yo creo que fue el primero de los puntos que se puso encima de la mesa de la intervención parlamentaria de alguno de los grupos, el tema del diálogo social y hoy vemos que hay importantes acuerdos del diálogo social en relación con esta cuestión. Quizás si nos sentamos veremos que estos acuerdos se cumplen, cómo se financian y cómo se incorporan estas cantidades y creo ya, cedo con ello la palabra a su compañero que ha pedido la palabra, el tal tema, sí, de Estados Unidos, no me pierdo por eso, el tema de Estados Unidos, bueno, una primera cuestión de valoración, nosotros como comunidad autónoma, como Junta de Castilla y León, no es cuestión de qué partido gana unas elecciones, nosotros queremos tener la mejor relación posible con Estados Unidos y con el gobierno de Estados Unidos, hay quien valora las relaciones comerciales o las relaciones con un país en función de qué partido gobierna en ese país, nosotros valoramos del interés como comunidad autónoma y como España de tener buenas relaciones con Estados Unidos, gobierne quien gobierne, nosotros exportamos a Estados Unidos más del doble de lo que importamos, luego tenemos un punto de partida muy relevante, en el último año, en el año 2023 exportamos a Estados Unidos por valor de 600 millones de euros, eso es más del doble de lo que importamos, con lo cual nuestro superávit comercial alcanza la cifra de 297 millones de euros, es decir, es un importante cliente para nosotros, la nuestra es una comunidad muy exportadora, exportamos mucho, producimos industrialmente entre las de mayor volumen en toda España y nuestro saldo comercial con Estados Unidos es favorable en 297 millones de euros, Estados Unidos es el noveno cliente de Castilla y León y nuestro 13 proveedor, el décimo tercer proveedor de Castilla y León, luego tenemos un papel importante, quizá fuera de la Unión Europea es el cliente más importante de nuestra comunidad autónoma, por lo tanto queremos tener una buena relación con Estados Unidos y este es el ámbito fundamental con nosotros, es nuestra voluntad llevarnos bien con Estados Unidos, llevarnos bien con el gobierno de Estados Unidos y defender todos los sectores productivos y por tanto defender entre los sectores al campo de Castilla y León, siempre estaremos del lado de los sectores productivos exportadores y siempre estaremos también del lado del campo en la defensa de los intereses en cualquier contexto y en este caso también como es el que usted ha planteado y con eso ya cedo la palabra a su compañero que le había pedido. Sí, ha hablado de un acuerdo ayer en las Cortes pero en realidad lo que ocurrió fue que respecto al techo de gasto la Junta lo que hizo fue presentar de manera unilateral y sin contar con los apoyos previos a ese techo de gasto y ayer lo que ocurrió en realidad al menos como yo lo veo es que los grupos que habían planteado alguna condición para respaldarse o abstenerse a ese techo de gasto retiraron sus reivindicaciones y permitieron tramitarlo como finalmente fue aprobado. no sé que nos explique la diferencia entre por qué la Junta sí registró el techo de gasto sin contar todavía con el acuerdo de ningún grupo y por qué ahora lo que plantean es que no lo presentarán exactamente como le pidieron tanto el PSOE creo recordar como el señor Igea ¿por qué no van a registrarlo si no hay un acuerdo previo? Sí pues lo que ocurrió ayer es reflejo del trabajo de todo este tiempo la Junta de Castilla hizo lo que tenía que hacer hicimos un buen techo de gasto hicimos un buen anteproyecto de presupuestos creo que los grupos tuvieron el tiempo suficiente de poder analizarlo y al final votaron nadie votó obligado todo el mundo votó en conciencia y el resultado fue a favor del techo de gasto y por tanto a favor del documento que presentó la Junta de Castilla de León yo desde aquí agradezco a todos los parlamentarios que hicieron posible aprobar ese techo de gasto el techo de gasto se vota en un sí o un no no cabe enmiendas y por tanto no cabe en ese sentido la posibilidad de una enmienda de totalidad de un trámite parlamentario posterior no es el caso del presupuesto donde lógicamente ya hay un límite fundamental en la presentación de enmiendas que tenemos ya de partida que es que hay un techo de gasto inicial que no se puede modificar porque ha sido aprobado y luego todas las enmiendas tienen que ser dentro de la misma sección presupuestaria es decir presentar un documento de proyecto de presupuestos supone dos elementos ya encima de la mesa que solo puede ser devuelto al gobierno a través de una medida de totalidad y ya solo caben enmiendas parciales dentro de la misma sección presupuestaria con lo cual quedarían fijas las cantidades que corresponden a cada una de las consejerías nosotros estamos abiertos a que algún grupo pueda plantear modificaciones de las cantidades entre las consejerías que le parezca más oportuno dotar con más recursos una consejería sacarlo de la financiación de otra consejería y por eso hay que hablar porque si no no daríamos margen y el gran pacto presupuestario me parece a mí que sería muy oportuno yo creo que es lo que los ciudadanos reclaman de nosotros que nos pongamos de acuerdo que nos reunamos que hablemos de cómo sacar adelante un presupuesto en Castilla y León tenemos unos buenos mimbres para hacerlo insisto en otros sitios estos mimbres no existen tenemos ya aprobado el límite de gasto no financiero tenemos un anteproyecto encima de la mesa que en cierto modo ha sido respaldado ayer por el Parlamento y tenemos voluntad de diálogo esta es una base de partida muy importante para poder alcanzar este gran pacto presupuestario ahora depende de todos por supuesto que depende de la Junta de Castilla y León nosotros vamos a corresponder con el papel activo que nos toca lugar pero insisto en un ámbito donde el Gobierno de Castilla y León no tiene la mayoría suficiente en el Parlamento autonómico en apoyos pues el que lleguemos a un acuerdo ya depende de todas las partes no solamente de una Sí, hola, buenos días me gustaría saber dice que usted que la idea es convocar a los grupos para empezar a negociar de forma inmediata no sé si tienen una agenda ese concepto de inmediato ya es por ejemplo la próxima semana y si el primer grupo con el que se van a reunir como fue con el techo de gasto es el Partido Socialista gracias pues sí a todo sí a que la convocatoria será inmediata sí a que nuestra idea sería comenzar ya la próxima semana si las agendas de los grupos lo permiten ir viendo separadamente con cada grupo y sí nuestra idea es comenzar por el grupo socialista este proceso que supone intentar llegar a ese pacto presupuestario sí yo quiero volver al acuerdo que se ha aprobado hoy sobre el SERLA me gustaría saber si con esta aportación se alcanza el millón de euros que antes de que estuviera Vox en el gobierno se destinaba al SERLA anualmente es decir si con esta cantidad ya se habría destinado un millón para 2023 y un millón para 2024 yo creo que también el SERLA ha hecho un importante esfuerzo de austeridad estos tiempos y alguno más que habrá saben ustedes que es idea del SERLA y ahí la consejera de industria comercio y empleo también lo ha planteado avanzar en algún aspecto el traslado de la sede del SERLA que pudiera ahorrar algo de intereses es una cosa que se ha puesto encima de la mesa pero todavía no se ha realizado porque se quiere buscar una sede que sea aceptada por parte de todos también el SERLA puede haber hecho un esfuerzo de ajuste y también la Junta de Castellón ha hecho un esfuerzo de financiar adecuadamente en función de las necesidades que hay ahí a mí me parece que lo importante aquí es que las cantidades que hoy aprobamos son las cantidades que efectivamente necesita el SERLA para cumplir sus funciones y lo que es más importante todavía es que las funciones del SERLA son útiles para las personas de Castilla y León porque median muchos conflictos colectivos y lo cierto es que al final luego en Castilla y León hay menos huelgas que en el contexto nacional luego alguna utilidad tiene que tener el SERLA en el proceso de diálogo yo creo que es muy positivo el que exista este diálogo entre empresarios y trabajadores y que el SERLA también pueda canalizar una parte de ese diálogo hay más ámbitos de diálogo y lo digo porque igual que decía que es muy valorable que las cortes de Castilla y León han sido ayer un ejemplo para otros parlamentos en otras comunidades autónomas o en el conjunto nacional también el diálogo de Castilla y León es un buen ejemplo hoy para el conjunto nacional donde estamos viendo que se está a punto prácticamente de fragmentar ese proceso de diálogo otro partito en el contexto de España aquí en Castilla y León no solamente lo mantenemos sino que hemos alcanzado un acuerdo recientemente entre la Junta de Castilla y León COE Castilla y León UGT y Comisiones Obreras yo creo que esa es la vía el SERLA está dentro de esas capacidades de interlocución que tienen entre sí empresarios y trabajadores y evitar conflictos evitar huelgas siempre es positivo la financiación es la adecuada es la que sirve para sostener el SERLA y yo también agradezco a las personas que trabajan el SERLA la tarea que hacen todos los días y también intentar mantener este criterio de austeridad de funcionar con la máxima eficacia y con los recursos siempre limitados que tiene una Administración Pública Sí, pero con esta cuantía se habría repuesto lo que se recortó con Vox en el Gobierno porque yo según las sumas que he hecho así a grosso modo en este tiempo este año se han aprobado dos partidas de 400.000 euros más otra partida de 400.000 euros en 2023 más los 900.000 de ahora así que me sale una suma de 2,1 millones en torno al millón de euros anual ¿con esto se habría repuesto ya todo lo que recortó Vox? Con esto se ha garantizado el funcionamiento del SERLA seguramente la cantidad es menor que la de entonces y tenga usted en cuenta un elemento importante que comparar hoy las cifras del 24 con las del 21 es difícil porque en estos tres años la inflación ha sido muy alta y no podemos decir que a igualdad de cifras es igualdad de importe porque habría en todo caso una pérdida de poder adquisitivo yo creo que ha habido algún ajuste en los gastos queremos también inducir algún ajuste adicional se está buscando una sede para el SERLA que sea valorada y acordada entre todas las partes y queremos también que el SERLA tenga una financiación adecuada para su funcionamiento no más de lo que necesita pero sí lo que necesita para su funcionamiento ordinario para la función que tiene que me parece que es muy importante ¿Cuál sería esa financiación adecuada? ¿Qué cuantía cree usted que es la financiación adecuada? Pues en el anteproyecto el presupuesto para el año 2025 figura una cantidad para el SERLA es esa y no me recuerdo ahora cuál es ¿Puede ser un millón de euros? Pues puede ser sí Pero no la recuerdo exactamente Volviendo al presupuesto precisamente los dos únicos que por la vía de abstención permitieron ayer aprobar el techo de gasto la condición que ponen es que ustedes registren el proyecto de ley Entonces con estas premisas si ustedes lo que dicen es si no hay acuerdo no lo presentamos y si por la otra parte más dispuesta al acuerdo lo que dicen es si no lo presentan no lo vamos a poder negociar no sé si es un un juego político no sé es un momento en el que además estamos viviendo los momentos que estamos viviendo no sé si se ahorraría un poco de debate político el hecho de que las dos partes plantearán abiertamente lo que pretenden hacer con el presupuesto Por eso hay que dialogar y por eso hay que reunirse nosotros vamos a intentar el diálogo y llamamos a todo el mundo a que se pueda dialogar en unos días vamos a ver lógicamente quién tiene voluntad de dialogar quién tiene voluntad de acordar quién tiene voluntad de intentar alcanzar un gran pacto presupuestario la Junta de Castilla y León lo tiene vamos con la mano tendida con el objetivo de alcanzar ese pacto presupuestario y nuestro deseo es tener un presupuesto para Castilla y León con eso hemos trabajado y está encima de la mesa y creo sinceramente que es un buen proyecto de presupuesto y estoy convencido de que si no lo hubiera sido no hubiéramos sido capaces de convencer a los grupos de apoyar el techo de gasto en la sesión de ayer Buenos días ayer pudimos ver a políticos de la comunidad en concreto de Vox celebrar la victoria de Trump a tenor de los datos que ha expuesto cuál es su opinión al respecto a sabiendas que los aranceles que grabaron las exportaciones tocan a Castilla y León en concreto a la automoción el sector agrícola y que bueno estos mismos representantes han ocupado esas consejerías si me podría dar una valoración sobre esta posición muchas gracias yo creo que se lo ha dado nosotros no valoramos a los países y nuestras relaciones con los países en función de cuál es el partido político que gobierna en cada país nosotros valoramos nuestra relación con los países en función de la importancia de ese país de nuestras relaciones históricas y comerciales con ese país y España y Castilla en particular tiene muy buena relación con Estados Unidos nos interesa seguir teniendo muy buena relación con Estados Unidos exportamos 600 millones de euros cada año tenemos un superávit comercial de 297 millones de euros cada año y nosotros miramos a Estados Unidos como un gran país no en función del partido político que gobierna en cada momento y con eso creo haber respondido a su respuesta le pregunto por las reacciones no por la victoria electoral per se sino las reacciones de políticos de la comunidad yo las respeto todas incluso veíamos ahí en el parlamento algunas reacciones lo veíamos también en la red social yo creo que son ustedes y los ciudadanos los que tienen que valorar las reacciones que tienen los partidos políticos y los grupos políticos nosotros estamos a lo que estamos la Junta de Castilla está a trabajar a resolver problemas a gobernar a ser útil para la gente y si hay partidos políticos que se dedican a otra cosa serán ellos los que tengan que dar explicaciones yo no soy quien para juzgar la tarea de los demás bastante tengo con la función que tengo que creemos que los ciudadanos de Castilla nos piden en este momento que nos centremos en lo importante que es trabajar resolver sus problemas hoy en este Consejo de Gobierno traemos muchísimos temas traemos temas de servicios sociales de impulso económico de trabajar para el futuro de Castilla y León en esto nos estamos centrando yo valorar a los partidos políticos casi prefiero que lo hagan los medios de comunicación y que lo hagan los ciudadanos Un par de últimas por mi parte también relacionado con el Pleno ha hablado usted de los acuerdos que se produjeron ayer en PNL y en alguna moción dos de ellas se aprobaron con el voto contrario del Partido Popular y se dirigen en materia de residencias creo recordar con el tema de las sujeciones y el número de plazas que puede tener una residencia y otra también sobre el uso de pantallas en los colegios etcétera tiene la Junta la voluntad de cumplir ambas resoluciones del Parlamento Autonómico ha habido alguna ocasión ya en la que nos han dicho abiertamente que no lo iban a hacer porque entienden que no es algo imperativo en este caso que va a ocurrir con estas dos últimas que han salido del Pleno y una segunda cuestión acabamos de saber que en el Ayuntamiento de Burgos Vox ha pedido retirar las subvenciones que tienen las ONGs que se encargan de atender a los migrantes entre ellas creo que está ACCEM y el Partido Popular ha aceptado esa condición para sacar adelante los presupuestos la pregunta no es que le parece eso porque me dirá que es del Ayuntamiento la pregunta es si la Junta de Castilla y León se plantea subsidiariamente atender esas necesidades que pueden tener ONGs con las que ella trabaja y con las que subvenciona gracias pues nosotros tenemos una me habla de los temas muy importantes y que son muy queridos por la Junta de Castilla y León que es el tema de educación y de dependencia y nosotros tenemos una política muy clara en materia de educación y en materia de dependencia en materia de educación es una política que nos ha llevado a ser los primeros de España en calidad de la educación y en materia de dependencia es una política que nos ha llevado a ser los primeros de España en materia de dependencia lo que vimos en las Cortes es que en materia de educación el PSOE aprobó el modelo educativo de Vox y en materia de dependencia que Vox aprobó el modelo educativo el modelo de dependencia del PSOE yo no entro a valorar porque están en su derecho de apoyarse mutuamente yo lo que sí quiero poner de manifiesto es que tenemos un modelo educativo y un modelo de dependencia que funciona y que no me parece a mí necesario hacer un cambio de 180 grados simplemente a cambio de esos apoyos parlamentarios que en un momento dado se puedan producir en las Cortes de Castilla y León respeto que el PSOE pueda apoyar el modelo educativo de Vox y respeto que Vox pueda apoyar el modelo de dependencia del PSOE nosotros el modelo de educación y de dependencia que nos interesa es el modelo de Castilla y León que es el mejor de España y en el segundo aspecto que usted señala que es el que tiene que ver con un ayuntamiento concreto efectivamente se ha anticipado a mi respuesta son 2.248 municipios pues será difícil que nosotros tengamos que tener opinión sobre todos ellos pero lo que sí que tenemos opinión es un hecho cierto que es que nosotros vamos a seguir atendiendo a todas las personas a sus necesidades que el papel de las organizaciones no gubernamentales es esencial que vamos a escucharles y que además la consejera de familia está trabajando ahora en un gran pacto con el tercer sector para la protección de los servicios sociales en el conjunto de Castilla y León se reunió el presidente de la junta de Castilla y León hace muy poco con el tercer sector ahora está trabajando en ese gran acuerdo la vicepresidenta de la junta de Castilla y León y esta mañana sin ir más lejos pues hemos publicado en el boletín oficial de la comunidad una normativa una orden de la propia consejería de familia igual de oportunidades que regula claramente como la atención a las personas más vulnerables y que garantice lógicamente una atención de la máxima calidad posible esta es la idea que tenemos esto es lo que vamos a seguir defendiendo desde la junta de Castilla y León que es lo que a mí me corresponde opinar la primera o sea que no van a atender esas tres reivindicaciones concretas de las cortes en sí ¿tienes más preguntas? No, por una pregunta que no van a meterlo No, sí es que el modelo educativo que nos gusta es el de Castilla y León el modelo de dependencia que nos gusta es el de Castilla y León y respeto que en un momento dado el PSOE se sume al modelo educativo de Vox ahí no tenemos nada que opinar yo lo tendrán que explicar pero el modelo educativo que defendemos de la Junta de Castilla y León es el modelo educativo de Castilla y León que es el mejor de España no me queda muy claro si ACCEM puede contar con la ayuda subsidiaria de la Junta para lo que va a dejar de ingresar por el Ayuntamiento de Burgos o no ACCEM puede contar siempre con la ayuda de la Junta de Castilla y León pero para las competencias de la Junta de Castilla y León como es natural que son las que tenemos asumidas no las que puedan corresponder a otras administraciones públicas que nosotros no somos cuentes para ello Sí, por andar con el tema de PP y Vox en el Ayuntamiento de Burgos me gustaría saber si eso si Vox aceptarían ustedes que Vox condicionase de la misma forma los presupuestos este tipo de ayudas sería una línea roja y en especial por incidir también en el tema del compañero ustedes en caso de que finalmente Burgos apruebe esta medida y esas ONGs dejen de dar servicio a esas personas complementarían de alguna forma Gracias Pues vamos a ver primero qué es lo que nos piden en las reuniones que tenemos con los grupos políticos no vamos a anticiparnos en ese sentido nosotros tenemos las ideas muy claras de lo que defendemos cuáles son nuestros principios y nuestros valores y en eso también seremos firmes pero también vamos a escuchar qué es lo que nos piden los demás con voluntad también de intentar llegar a acuerdos si fuera posible pero tampoco yo voy a prejuzgar lo que nos van a pedir porque no sé lo que van a pedir ni sé cuáles son las condiciones de cada uno de ellos nosotros vamos a colaborar con las ONGs vamos a atender a todas las personas vulnerables como lo hemos hecho siempre no vamos a sustituir a los ayuntamientos en sus competencias porque ellos tienen sus competencias y la Junta de Castellón tiene las suyas vamos a dar paso a las tres intervenciones que tenemos hoy desde las diferentes provincias comenzamos en Segovia con Begoña Rincón de Segovia de Udoaz cuando quieras Begoña adelante hola muy buenos días a todos en cuanto al incremento aprobado hoy del 30% de las ayudas para la contratación de desempleados para labores forestales qué cálculo tienen hecho de cuántas personas se van a poder contratar si es que tienen ese cálculo claro y por otro lado saber si la Junta va a mediar ha mantenido o va a mantener algún tipo de contacto aunque sea informal con el alcalde de Segovia sobre la polémica del edificio del CITAR para el centro de innovación y alto rendimiento para la formación profesional dada la disparidad de posturas y conflicto que se está viviendo estos días entre los grupos de la oposición en pleno y el alcalde de Segovia grupos de la oposición que piden la intervención en alguna manera de la Junta estaba haciendo un cálculo porque le informo en relación con el primer asunto que la cantidad que se reserva para los seis meses de contrato en la aportación de la Junta de Castile por cada contrato son 12.000 euros con lo cual esta aportación de seis millones y medio permitiría hacer un total de 540 contratos algo más de 540 contratos y dividimos esos seis millones y medio entre los 12.000 euros para cada uno de los contratos de los que estamos hablando la cantidad efectivamente aumenta un 30% fue en torno a cinco millones de euros en el último año pasa a seis millones de euros lo que nos permite por tanto mejorar las condiciones es un aportativo también muy relevante porque permite cuadrillas específicas para operar en el territorio a través de las diputaciones provinciales colaborando con los ayuntamientos en algunos casos restaurando rehabilitando algunos elementos de ámbito municipal algunas zonas donde hay concentración de personas de carácter forestal o bien mejorando las condiciones perimetrales de los entornos urbanos lo que va a permitir también disminuir o mitigar el riesgo de incendios y que esos incendios se puedan trasladar a los entornos urbanos tiene un doble objetivo como usted ha señalado muy bien esta cantidad el objetivo por un lado de dar empleo estamos hablando de 540 trabajadores y estamos hablando también del objetivo de garantizar la mejora del entorno periurbano de los municipios de nuestra comunidad autónoma la protección de incendios y la protección también del sector forestal con este dato que le he dado de 12.000 euros para cada uno de los trabajadores usted puede calcular lo que corresponde a cada una de las diputaciones provinciales no solamente en importe sino también en número de trabajadores y en segundo lugar si estamos dispuestos a escuchar al alcalde de Segovia siempre siempre la Junta de Castilla y León está dispuesta a escuchar al alcalde de Segovia todos los alcaldes y por tanto lo que nos quiera transmitir sobre este aspecto la Consejería de Educación estará encantada de escucharle de recibir de colaborar con él en lo que sea necesario Continuamos ahora con Soria Noticias Encarno Muñoz cuando quieras Hola buenas tardes después de la votación del techo de gasto ya conocen cuáles son las exigencias de Soria ya de cara a la aprobación del presupuesto y he insistido en que están dispuestos a negociar pero a mí me gustaría saber si están dispuestos a acceder en alguno de estos puntos que bueno yo recuerdo que son un helicóptero medicalizado una segunda uvimóvil que vuelvan los primeros tres cursos de medicina a la capital y que el 10% de la vivienda pública que se construía en Castilla y León se levante en la provincia y bueno en segundo lugar me gustaría saber me parece que la semana pasada me dijo que el plazo acababa hoy pero por si acaso yo lo intento saber si se ha coincidido la autorización para la celebración del toro jubilo en Medina Celia muchas gracias efectivamente el plazo acaba en el día de hoy se ha procedido a la solicitud por parte del ayuntamiento y la junta de Castilla actuará siempre conforme al criterio de cumplimiento de la ley y de la norma que corresponden cuando tengamos la resolución pues se la comunicaremos y sobre la posición del partido político que usted manifiesta yo la respeto ayer decidió votar que no en las cortes de Castilla y León votó lo mismo que Vox y que Podemos y yo creo que esa es una reflexión que tiene que hacer porque ya mucha gente piensa que ese partido político está más cómodo en la oposición criticando al que gobierna que intentando obtener cosas y acuerdos para el territorio que dice defender si vienen a defender cuestiones positivas para el presupuesto de Castilla siempre estamos abiertos si vienen simplemente a la crítica política pues el Parlamento es un lugar muy adecuado para ello y ayer yo creo que al quedarse en la oposición con Vox y con Podemos pues eligió también el sitio donde cree que tiene que estar esa es una responsabilidad suya y ellos tienen que dar explicaciones Tenemos en tercer lugar a León a Elizabeth Alba cuando quieras Elizabeth podrías preguntar Hola buenos días a todos yo tengo varias cuestiones la primera por más reciente luego el orden del día del Consejo de Gobierno y el boletín el Consejo Provincial de Turismo el Consorcio Provincial de Turismo perdón de la provincia de León ha decidido hoy que no acepta el chantaje ha calificado de la Junta de Castilla y León para participar este año en Intur no sé qué valoración hacen desde la Junta y si algún otro territorio incluso dentro de la provincia advierto les ha comunicado también que no van a participar este año en la feria de turismo con respecto al orden del día del Consejo de Gobierno les quería preguntar si nos pueden dar datos de de radioterapia en el Vierto cuando va a estar redactado el proyecto y cuando calculan que se pueden empezar a dar pasos que sean ya más consistentes para que esa promesa histórica sea una realidad en la comarca y ya la última cuestión ¿a qué promesa se refería usted? radioterapia en el Vierto las dos y el último lo último es que también es sanitario y también es del Vierto es que de las 80 vacantes que publican hoy en el Bocil para especialidades en toda Castilla y León solo corresponde una al servicio de oncología en el hospital El Vierto que se lleva dando de manera bastante deficitaria en los últimos seis meses con profesionales de otros hospitales en León Valladolid y Salamanca quiero recordar no sé si nos pueden recordar cómo se está prestando el servicio ahora mismo cuándo va a estar el servicio restablecido porque incluso se llegaron a anunciar que por parte de la Junta que se iban a dar más plazas que nunca y solo se ha convocado una no sé si nos pueden decir cuándo se van a convocar el resto o cuándo van a estar esas plazas ocupadas un poco que nos cuenten cuál es la situación gracias Sí pues en relación con los asuntos que usted plantea y como los últimos tienen una cierta relación por comenzar el tema de radioterapia efectivamente hoy se procede a este paso muy importante le describo que estamos hablando de la del edificio del hospital en el área donde actualmente está todo el tema de archivos ese área se va a dividir en dos plantas una planta se va a dedicar a radioterapia y la parte superior se va a dedicar a rehabilitación y por tanto son proyectos que van a coincidir en el tiempo la radioterapia va a ocupar algo así como 650 metros cuadrados el importe es el que tienen y lógicamente en el plazo más breve posible esto siempre lleva algunos trámites que es bueno que se conozcan lógicamente hacer la obra es muy relevante pero después de la obra lleve bien el equipamiento y junto con el equipamiento luego tendremos que obtener la autorización del consejo de seguridad nuclear para operar esa nueva instalación y finalmente también pues la operación práctica para saber que todas las actuaciones funcionan con la precisión que este tipo de actividades requieren en todo caso quiero recordar que hoy ya estamos prestando a través de un concierto radioterapia en el Bierzo pero nosotros queremos hacerlo a través del sistema público y en el hospital público que la junta de Castilla y León tiene en el Bierzo el segundo aspecto la junta de Castilla y León ya presentó cuál era su programa de actuaciones en materia de oncología creo sinceramente que las cosas han mejorado van a mejorar todavía más en el futuro y me remito a ese informe y a la rueda de prensa que dio el consejero de Sanidad en relación con esta cuestión y a la información que le puedan trasladar al respecto desde el hospital y la última cuestión nosotros respetamos lo que decidan todas las corporaciones locales Intur es un espacio abierto para que la gente pueda participar es un gran escaparate y creo que sería bueno poderlo utilizar con todas las posibilidades que esta supone pero tampoco nosotros podemos obligar a nadie a hacer lo contrario si su posición es otra lo que sí pedimos es que esa oposición siempre sea pensando en los intereses de Castilla y León no en el sostén político de determinados gobiernos en las instituciones locales de cada uno de los ámbitos digo esto porque tiene que ver también con lo que hemos dicho antes fíjese qué diferencia aquí estamos negociando en Castilla y León el presupuesto de Castilla y León y cómo tiene que ser el presupuesto de Castilla y León pero no estamos aceptando lo que pueden ser posiciones contrarias a los intereses generales de nuestra comunidad autónoma yo creo que esto también hay que ponerlo de manifiesto como condición previa en cualquier negociación parlamentaria el interés general de todos los ciudadanos y lo que los ciudadanos nos piden a todos los que tenemos alguna responsabilidad pública tenemos pendiente otra pregunta desde Segovia cuando quieras Begoña Sí Begoña Buenos días de nuevo sobre el tema del citar que le preguntaba antes no me refería si la Junta va a escuchar al alcalde de Segovia sino si la Junta va a intervenir de alguna manera o va a hablar con el alcalde en definitiva para que Segovia no pierda una inversión de dos millones y medio del gobierno central pues naturalmente estamos a disposición del alcalde a escuchar su opinión a compartir ideas y a hacer lo que sea lo mejor para la ciudad de Segovia en relación con esta cuestión que usted plantea Efe una derivada de todo esto que nos está contando sobre el proyecto de ley de presupuestos este esquema de no llevaré el proyecto de ley de presupuestos a las cortes si no tengo un acuerdo previo se aplica también para el resto de proyectos de ley es decir ¿podemos llegar a la conclusión de que la Junta no va a aprobar un proyecto de ley más en lo que queda de legislatura si no tiene un acuerdo previo? Pues le estoy hablando de lo que le estoy hablando en el día de hoy y por tanto me parece que es muy oportuno intentar alcanzar ese gran pacto presupuestario y aprovecho la ocasión que tengo para invitar a todos los grupos políticos para que se puedan sumar a él para que vengan con la mentalidad abierta que intentemos alcanzar un buen acuerdo entre todos y estoy convencido que si todos ponemos lo mejor de nuestra parte lo podemos conseguir merece la pena como les digo había muchas personas que pensaban que no seríamos capaces de presentar el techo de gasto de elaborar un anteproyecto de presupuestos y lo hemos hecho había muchos que pensaban que no conseguiríamos llegar a aprobar en el Parlamento de Castellín el techo de gasto y lo hemos hecho pues yo creo que el diálogo lo puede todo y nosotros vamos con ánimo de dialogar y con ánimo de intentar llegar a acuerdos ¿Pues les iremos informando? Muchas gracias Si no hay más preguntas terminamos aquí gracias ¿Pues les iremos informando? Gracias ¿Pues les iremos informando?